estamos hoy enfocadas en ser la barba que le dé ánimo a henry alias tamaliche para que pueda ganar esta cuarta temporada de masterchef vamos henricito henry yo sé que con fe toda la buena vibra para él él va a ganar y va a ser el próximo masterchef del ecuador de la cuarta temporada sobre todo no olvidarse que henry nos acaba de prometer que cuando gane el carro nos lo va a restar un día a cada una así que henry ya sabes tienes que ganar tamaliche 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 a mis tres compañeros les vengo a apoyar para que porque hagan lo mejor de ellos y pueda ganar mejor cualquiera yo creo que ganaron los tres tres son ganadores ahorita sólo es para quién se lleva el trofeo pero creo que los tres ya son ganadores a henry henry porque se lo merece y porque creo que es el único de los que están allá abajo que han logrado plasmar su cultura y llevarlo a la alta cocina algo que decirle a tu hermana nada que vaya con todo y que la rompa como cuando hace ramen en la casa bien emocionado de tenerle aquí sí demasiado en verdad le extrañaba demasiado su relación es muy cercana sí demasiado demasiado diría yo a veces pero aquí estamos algo que decirle a gente quiero que sigas adelante en esto que tú estás ahorita sé que vas a ganar si vas a ganar estoy seguro exactamente sí seguro contento no me lo esperaba o sea en realidad sí sí fue una impresión grande y nada ya quiero cocinar algo que decirle a tu mamá que la amo y la extrañaba mucho alex emocionada de estar aquí con tu hija sí súper emocionada ella es uno de los pilares de mi vida y hoy va a estar apoyándome y estoy súper contenta en verdad estoy súper feliz no pensé que lo iba a lograr pero lo logré así que ya estoy del otro lado te ayudó o sea apoyo moral la entrada tuve un poquito de dificultad porque había que poner una yema cruda en la parte superior y se me rodaba y fue lo único que medio me preocupó y ahí el resto de los platos ya salieron con normalidad y qué sentiste de que tu hija esté al lado tuyo bueno la extrañaba un montón ella es fuente de inspiración para mi vida mi motor y bueno feliz que estoy casi completa me faltan dos hijos más me gustaron todos los platos creo que la entrada estuvo ahí el plato fuerte creo que se veía bonito en cómo se llama en visualización y bueno el postre creo que va a terminar de unir a todo este país cuál es el amuleto de la suerte haya este de que me lo dio sara el más popular de hoy bueno estuvimos jugando de local el día de hoy que estuvieron apoyando en todos momentos pero sigan no tienen algo a cambio siempre hay algo a cambio siempre piden algo a cambio piden que les dé el carro un día cada uno bueno si tocará tocará darle el carro para darle el carro un día cada uno estamos a pocos minutos de conocer quién será el ganador de masterchef cuarta temporada en el ganador de masterchef cuarta temporada y 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